¿Píldoras de seguridad? ¡Cala! En esta oportunidad vamos a conocer los pasos para proteger la información de tus viajes y recorridos en Google. Primero, haz una búsqueda en Google con el texto Mi Actividad Google. Segundo, haz clic en el primer link que aparece de la búsqueda. Tercero, al ingresar ve a otra actividad de Google. Cuarto, al entrar podrás ver una serie de opciones. En este caso verificaremos el historial de ubicaciones. Quinto, si das clic en Verruta podrás observar todos los lugares donde has estado, información que Google guarda a través de tus viajes. Y aún hay más. Guarda los recorridos que realizas a diario. Desactivar esta opción es muy fácil. Para el sexto paso, ve a Configuración. Séptimo, allí podrás eliminar el historial de tus ubicaciones pasadas y deshabilitar el historial de ubicaciones. Así Google no sabrá más dónde estás mientras viajas. Noveno y por último, tu historial aparecerá en pausa. Así estarás completamente seguro que Google no tiene la información de tu ubicación.